Si sos de los que está queriendo practicar cantar desde sus casas, este vídeo es para vos. Hoy te voy a decir todas las cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de practicar cantar desde tu casa. Así que acompáñame que empezamos con la clase de hoy. Antes de arrancar, para los que no me conocen, me presento, soy Julieta Gil, cantante y vocal coach y les cuento que estoy subiendo una mini clase de canto todas las semanas para que puedan aprender a practicar y cantar desde sus casas de la mejor manera. Ahora sí, empecemos con las cosas que vas a necesitar para poder practicar el canto en tu casa. Cosa número uno, tip número uno es buscar un lugar donde te sientas cómodo, donde sientas tranquilidad y paz y que sepas que vas a estar tranquilo para poder cantar de manera correcta y libre. Tip número dos, usa un piano para poder tener una referencia visual y auditiva de lo que estás cantando. Si no tenés un piano, obviamente te puedes descargar una aplicación de piano que hay miles al celular y lo usas desde ahí. Yo siempre digo que uso una que se llama Perfect Piano y está muy buena para que puedas practicar de esa manera. Tip número tres, cantá frente a un espejo. Siempre es clave poder cantar en frente a un espejo para poder ver lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo y con nuestras expresiones faciales. Muchas veces ahí se nota cuando estamos haciendo una mala postura o estamos tensionando distintas partes de nuestro cuerpo, por ejemplo. Elevar mucho los hombros cuando estamos cantando o las cejas elevadas o los ojos muy abiertos o la cabeza también puede estar como muy levantada o muy baja. Traten de chequear esos puntos para poder ir corrigiéndose e ir mejorándolos. Van a ver que se van a sentir mucho más cómodos y libres para cantar de esa manera. Número cuatro, ejercicios vocales. Trata de elegir algún ejercicio que te ayude a desarrollar una memoria muscular que te ayude mucho a cantar de manera sana, libre, sin complicaciones. Si vas a tus clases de canto seguramente sepas cuál ejercicio te hace bien y si no, acá te voy a dejar algunos tips para que puedas tener en cuenta a la hora de practicar. Primero empiecen con ejercicios que les ayuden a mejorar la postura y que los dejen mejor predispuestos para el canto. Les dejé una clase, que les dejo la tarjeta acá, con un video específico sobre ejercicios para que puedan preparar su cuerpo para cantar. Así que usen esos que les van a venir bárbaro para arrancar. Lo segundo que tendrías que ver es de conectarte con la respiración. Y para eso también les dejé un montón de clases intensivas, 10 clases intensivas acerca de la respiración. Así que también si quieren vayan a chequear ahí. Por último, vocalizar y usar un ejercicio que te quede cómodo, que sepas que te sirve y que te es útil para poder empezar a vocalizar. Yo a lo largo de todas las clases les he dejado un montón de ejercicios y sé que en YouTube está lleno y si no, seguramente si vas a tu clase de canto encuentres ejercicios que estén buenos y que sepas que te hacen bien. Así que practica de esos una vez que hayas hecho todo lo anterior. Estate atento a las señales. O sea, si te picas, si te duele, si sentís mucho esfuerzo al cantar, frena y vuelve a intentarlo más tarde u otro día. Pero no trates de seguir cuando te está molestando. Como les dije antes, bueno, lo ideal es que un ejercicio o un coach o un vocal coach los ayude a elegir los ejercicios que sean mejores para ustedes. Pero si no es el caso, les dejé un montón de ejercicios en todas las clases que voy subiendo para que chusmean cuál es el que les gusta o por ahí se acuerdan cuál les gustó y lo pueden practicar ahí también. Tip número 5. Elegí una canción que te encante cantar y si sos principiante, ten en cuenta de elegir una canción que te sea cómoda y fácil para que puedas abordarla de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que ya vas a estar pensando en mil, mil cosas para coordinar en esa canción. Así que si es fácil dentro de todo, si te es fácil y cómoda, va a ser mucho mejor. Y algo muy importante es que te grabes mientras cantas para después escucharte y aprender de los errores. Ahí no saben lo que se aprende. Uno escucha porque uno está acostumbrado a escucharse internamente, pero cuando se escucha externamente aprende un montón. Así que esto lo súper, súper recomiendo. Tip número 6. Planifica tus horarios de práctica. Lo ideal es que practiques entre 10 y 15 minutos lo vocal y otros 15 una canción. Si no podés hacer esto, ajustá hasta los tiempos que puedas realmente cumplir, porque lo más importante es que seas disciplinado y constante. Si podés cumplir con 10 minutos en total, anda por eso, pero que sea siempre eso. Es muy importante más que nada la calidad antes que la cantidad. Así que si no tenés mucho tiempo, prefiero que practiques poquitito, pero con mucha calidad que va a ser muchísimo mejor. Espero que te haya gustado este video, que te haya servido. Y si fue así, que le dejes like y que actives la campanita para no perderte ningún video, porque acuérdate que subo uno todas las semanas para que puedas practicar y aprender a cantar desde tu casa. Y si es así, también suscríbete a mi canal que me ayudas un montón. Nos vemos la semana que viene.